Es que a veces los tíos van a lo que van, ¿eh? Bueno, espé, de verdad, no generalices, no todos los tíos son unos babosos y unos salidos. Mira a Fede, por ejemplo, qué majo es. Ya, Fede no es ningún baboso ni ningún salido, eso es verdad. Pero es mal ejemplo, porque a ti no te quita ojo. Ay, de verdad, ¿qué obsesión tienes con que todos los tíos están detrás de mí? No, no, no es una obsesión, es una constatación de la realidad. A exagerado no te ganará nadie. A ver, que a lo mejor todos los tíos del planeta no están locos por tus huesos, pero Fede sí. Que no, Fede es una persona cariñosa, amable, es un sol, es un compañero increíble. Y le gustas, por eso es tan amable y tan cariñoso, blanco y en botella. A ver, no te voy a negar que al principio no lo pensara. Pero luego vi que, no sé, que era tan majo y tan amable, fíjate cómo nos ayudó a Ramón y a mí con lo del móvil. Porque quería quedar bien contigo. No, simplemente lo hizo porque nos tenía precio y punto. Mira, yo tengo mucha experiencia en compartir piso con compañeros muy babosos. Y te aseguro que Fede no es así, Fede es un sol. Es más, es el compañero perfecto, es que a veces tengo la sensación de que estoy compartiendo piso con una chica. Perdona, ¿qué me estás queriendo decir? A ver, ¿tú alguna vez a Fede le has oído hablar de novias? No. ¿Tú alguna vez le has visto ahí sentado en la tele como uno de estos hombres diciendo, pues mira qué buena está esa? No, no es un capullo, en eso estamos de acuerdo. Yo no voy a decir que sea hetero o homosexual, ahí no entro. Pero me vas a negar que tiene un lado femenino indudable. Muy buenos días, perdonad el retraso. Pues sí que has estado tiempo en la ducha, luego dicen de las chicas. No, la verdad es que he estado, vamos, que ni me he duchado. Ya sabes, leyendo la prensa deportiva, hay que ver qué buenas están las tías del equipo de voleibol, vamos. Pues es que, bueno, me tomo un cafelito y nos vamos. Pero si se habrá quedado frío ya. Bueno, como a mí me gusta, frío, sin azúcar y repugnante. Luego me aprieto un par de huevos con chistorra en la parra y ya he desayunado. Y no me tomo un par de cazallitas porque voy a estar de servicio. ¿No coges tu mochila? Bueno, hoy voy a ir al cuerpo gentil, así como los caballeros montañeses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!